Las joyas responden al antiquísimo anhelo del hombre de rodearse de algo bello, poseer algo decorativo, raro y suntuoso. Así, se vincula precisamente con piedras preciosas el concepto de lo singular, pues luz, color y brillo están capturados de manera permanente en el mineral. Ocho mil años tienen estos elementos descubiertos en sepulturas de la cultura asuna, figuras de alabastro con piedras formando collares. En todos los tiempos se apreciaban piedras raras, ante todo en forma de joyas, pero también para amuletos y talismanes. Servían para fines místicos, religiosos y dinásticos, adornaban insignias, pectorales, íconos. Las dinastías acaudaladas ponían de manifiesto sus riquezas usando joyas, cuyo valor material tenía particular importancia. En la histoterapia, para la salud de los ricos, se molían piedras preciosas en morteros y se administraban como medicina. Algo menos costoso era el tratamiento externo con piedras. Entre el grupo más grande de piedras preciosas se encuentran la calcedonia, el cuarzo y el ópalo, con sus variedades, entre las cuales el cristal de roca cuenta con características físicas especiales. Un cuarzo claro macro cristalino, en griego cristalus, hielo, porque se creía que el cristal de roca era un hielo tan duro que no podía descongelarse nunca. El emperador Nerón y otros poderosos romanos bebían de cálices de cristal de roca, pues suponían que el hielo solidificado tenía particulares aptitudes para apagar la sed. Del año 1000 nos quedó conservado este maravilloso ejemplar de un cáliz de Enrique II. En bola lapidada a partir del cristal de roca, el cristal del cielo, se suponía que se podía vislumbrar el futuro. Aun cuando no posee poderes sobrenaturales, el cuarzo tiene una serie de notables características. Es de extraordinaria dureza, grado 7 de la escala Moss. Es resistente a las sustancias químicas, al punto que la mayoría de los ácidos no logra atacarlo. Su módulo de elasticidad coincide en cierto sentido con el del hierro. Puede ser utilizado en una muy amplia gama de temperaturas, siendo el valor de 573 grados centígrados el punto en el cual se transforma. Además, el cuarzo actúa de manera piezoeléctrica. Fueron los hermanos Curie quienes descubrieron este fenómeno hacia fines del siglo pasado, cuando observaron que determinados cristales generan, en dirección de los ejes polares, cargas estáticas proporcionales a la presión. Más tarde usaron este efecto para trabajos con materiales radioactivos. Alrededor de 1920, Walter Keddy descubrió con el efecto inverso la estabilización de la frecuencia de osciladores de tubo electrónico, fundamento del importante desarrollo de cuarzos oscilantes. Una forma especial de cristales de dióxido de silicio, muy frecuente en la naturaleza, es el cuarzo. Su estructura, constante, forma prismas hexagonales, rematados en pirámide. Los átomos se sitúan como formas helicoidales, con giro a izquierda o derecha. La principal dirección de su crecimiento, en el modelo de color rojo, se denomina eje óptico o eje Z. Z es el punto de referencia para el eje X, eléctrico, verde, y el eje Y, no polar, de color amarillo. De estos ejes, resulta el ángulo de intersección para un tipo determinado de oscilación. Si se recorta una varilla del cristal en un nivel dado, se produce una oscilación por flexión, cuando se suministra tensión eléctrica por medio de los puntos nodales. Los flexo-osciladores son adecuados para frecuencias entre 1 hasta 50 kHz. Los osciladores longitudinales modifican su longitud al ritmo de su propia frecuencia con gamas de aplicación de 50 a 200 kHz. Al producirse en la placa de cuarzo cuadrada, la oscilación de corte plano se alarga una de sus diagonales en tanto que la otra se contrae. Se usan para gamas de 500 kHz. Los osciladores de corte en espesor son placas en las cuales se producen movimientos de corte de una cara contra la otra y se usan para frecuencias de hasta 30 MHz. En todas las frecuencias superiores, el cuarzo oscila, por razones mecánicas, en una armónica de la frecuencia básica. El oscilador piezoeléctrico, en este caso, un flexo-oscilador, experimenta gran alargamiento en función del tiempo y es un transductor electromecánico de muy alta estabilidad de las frecuencias. Mientras que en el pasado la unidad de tiempo referida a la rotación de la Tierra fue considerada como muy constante, con relojes normalizados, con mando de cuarzo, se logró en 1936 comprobar que el tiempo de efemérides presenta diferencias producida por las oscilaciones de la Tierra en su rotación. La extraordinaria precisión de los cuarzos de oscilación es superada sólo por el rubidio y el cesio, o sea, por patrones de frecuencia atómica, pero también ellos necesitan un cuarzo para la estabilidad instantánea. Cuando crece sin impedimentos, el cuarzo natural adquiere formas geométricas cuyo tamaño depende de su origen, del periodo geológico y de las temperaturas y presiones imperantes en él. Esta impresionante porción pesa 600 kilos. En la técnica se prefieren pedazos de tamaño medio para producir cuarzos de oscilación. En la etapa preliminar de su producción se los clasifica según calidad y tamaño. Tras una apreciación exterior se procede a pesar y registrar todo trozo de cuarzo bruto. Un control más preciso es posible en un líquido con el mismo índice de refracción que el cuarzo. Se observan fisuras en los bordes y estrías. La dirección del crecimiento no se reconoce siempre con la misma claridad que aquí y por eso, con superficie irregular, se proyecta luz coherente de una lámpara de sodio atravesando el cuarzo sobre un sistema óptico. Se forman anillos de interferencia con los cuales se determina el eje Z. Así resulta posible cortar este trozo de cuarzo exteriormente irregular con precisión en el eje óptico con sierras circulares recubiertas de diamantes. Se necesita una hora para cortar el cuarzo en varias rebanadas. Luego, se determina la característica piezoeléctrica del eje X que resulta de una refracción de la luz provocada en la estructura cristalina. Se reconocen zonas de bordes deficientes y las denominadas áreas gemelas en las que la estructura está modificada y que por lo tanto no pueden brindar la oscilación necesaria. La refracción de la luz también indica si el cuarzo es levógiro o dextrógiro. Una vez pegada la rebanada de cuarzo y alineada con ángulos exactos se la corta en barras. El eje X dibujado está perpendicularmente a la superficie de corte. Las medidas de la barra dependen de la posterior utilización del cuarzo oscilante. Actualmente, la industria elabora con creciente frecuencia cuarzos sintéticos cuya dirección de crecimiento puede ser definida implantando núcleos cristalinos con orientación preliminar. Especialmente en la producción de grandes series tienen la ventaja de que sus geometrías al establecer el eje Z son absolutamente idénticas. En la producción todas las barras entran después de un tratamiento preliminar a la sala de medición. Con el goniómetro radiográfico se controlan los ejes Z y X. Se efectúa la alineación de la barra pegada y, para las posteriores operaciones, se fija su posición para alojarlo. Luego se cortan las barras en porciones. Proceso encorroso que consiste en cortar las barras de cuarzo en un ángulo determinado con sierras alternativas y carburo de silicio como abrasivo. Antes de continuar el proceso es necesario eliminar aceite y abrasivos de las plaquitas producidas en la forma que se acaba de describir. En el siguiente paso las plaquitas de cuarzo son lapidadas hasta un valor que corresponde aproximadamente a la frecuencia prevista para lo cual se las colocan jaulas de un engranaje planetario que gira en una fina masa de esmeril entre las placas inferior y superior. De esta manera se obtienen planos perfectamente paralelos condición indispensable para un nivel de frecuencias uniforme. Durante el proceso de pulido se miden las frecuencias. Seguidamente un láser automático corta los contornos exteriores de lo que más tarde serán los cuarzos osciladores. El rayo láser de impulsos gigantes corta ranuras en la superficie de los cristales lo cual permite quebrar a continuación las partes obteniendo el formato deseado. En la siguiente operación se procede en un tambor de bolas a suavizar las filosas aristas de las plaquitas quebradas de modo que se producen facetas que posteriormente permiten la oscilación del cuarzo sin inconvenientes. con un microscopio de medición se evalúa en forma de pruebas al azar el formato de las facetas angulares. Se anota el resultado en el informe un paso de los tantos para asegurar la calidad durante la producción. Luego los cuarzos considerados aptos para idénticas condiciones de trabajo se someten a un proceso corrosivo con el resultado que además de alcanzar el grado de frecuencia requerido se produce la limpieza de los cuarzos. Se procede a estabilizar las superficies y a eliminar restos metálicos y cristalitos sueltos. Luego se proveen los electrodos a los elementos de cuarzo. Estos en la producción en serie pasan encima de parrillas por máquinas de recubrimiento automático que aplican dos capas de diferentes metales sobre el cuarzo lo cual produce una excelente adherencia de los electrodos. por medio de pulverización de cátodos se aplica la primera capa a un pequeño número de unidades en vacío a 2000 voltios. La segunda capa se aplica en un proceso de evaporación de control automático por razones de estabilidad eléctrica y de buena conductividad la superficie de los electrodos es por lo general de oro. Para obtener una capa uniforme del oro que se evapora en vacío giran los receptáculos en los cuales se alojan los elementos de cuarzo. en cuarzos con puntos nodales de oscilación se suelda encima de los electrodos delgados alambres de bronce al fósforo que además de la conexión eléctrica funcionan también como soporte mecánico del cuarzo. En el microscopio se refleja durante la soldadura la punta del alambre colocada sobre la capa de oro. Después del montaje del soporte se efectúa la afinación de la frecuencia la que en estos osciladores de cuarzo y en virtud de la eliminación de un pequeñísimo volumen en la cara frontal provoca un mínimo aumento de la frecuencia. En cuarzos con planos con nudos de oscilación los soportes y los contactos se fijan por medio de bornes al borde y la automatización del proceso produce una posición constante definida de cada vibrador de cuarzo en su soporte. Con una unión adhesiva conductora se obtiene la fijación mecánica y el contacto eléctrico. En una estufa se procede a endurecer el adhesivo. La afinación de frecuencias en cuarzos de oscilación con soportes en forma de borne se obtiene modificando el peso de los electrodos fijando oro por evaporación. La atenuación obtenida de esta manera produce una disminución de la frecuencia. Los cuarzos son introducidos por grupos en una caldera de vacío y puestos así en contacto con el sistema de medición del autómata. El cierre de cuarzos de oscilación de alta frecuencia se efectúa en una atmósfera seca de helio nitrogenado mediante soldadura por resistencia. Los cuarzos de baja frecuencia oscilan en un cilindro de vidrio lavado con nitrógeno evacuado cuyo cierre se efectúa por obturación con soldadura. Dado que las características eléctricas de los cuarzos de oscilación dependen del medio en los cuales el oscilador trabaja son adecuados los alojamientos evacuados o llenos de gas protector. Al final de la producción los procesos de ensayos y mediciones aseguran la muy alta confiabilidad exigida para cuarzos de oscilación. Un sistema computarizado descarta errores subjetivos. Cada uno de los cuarzos debe pasar por este ensayo final. Los cuarzos de masa pasan por un ensayo total de resistencia de carga y frecuencia de resonancia en la estación de medición de este autómata. El método pasivo utilizado registra y procesa en unos pocos segundos las magnitudes eléctricas características. Únicamente los cuarzos de oscilación perfectos pasan la prueba de esta estación. Con la nueva tecnología aplicada en la fabricación como la desarrollada por Siemens se perfecciona continuamente la calidad de estos productos. Un tipo especial de cuarzo forma parte de los conocidos relojes que cumplen las diversas funciones con muy alta precisión. Ellos y los modernos instrumentos de la electrónica de entretenimiento han popularizado el concepto del cuarzo. Además de los relojes para autos un novedoso uso es el múltiple computador de a bordo mientras que el empleo de los cuarzos en las vías de transmisión de las telecomunicaciones ha ayudado desde hace muchos años a formar el elevado estándar de estos equipos. Sucede que el creciente volumen de procesamiento inalámbrico de mensajes obliga a cumplir las gamas de frecuencias con cada vez mayor precisión. Muchos sistemas digitales ante todo los que trabajan en forma sincrónica requieren señales exactas para controlar el flujo de datos. los grandes computadores y terminales son los ejemplos más conocidos. Las características de estos equipos dependen en alto grado del comportamiento del generador de las cadencias. En la electrónica y especialmente en la técnica de alta frecuencia la gran importancia de los cuarzos de oscilación se debe ante todo a su extraordinaria calidad eléctrica no alcanzada por ningún otro material existente en la tierra ya sea sintético o natural. Fue esto lo que hizo posible la fabricación de osciladores con alto grado de estabilización permitiendo producir filtros con muy reducido ancho de banda o aquellos con flancos muy inclinados. También para la estabilidad de gran duración y las temperaturas constantes el cuarzo es muy superior a otros componentes. En menos de 50 años se ha desarrollado una tecnología que permite producir a escala industrial cuarzos de oscilación con propiedades que pueden ser determinadas con toda precisión. Una curiosidad científica se ha convertido en un gran conocimiento en torno del cuarzo como material natural. Cuarzo calidad en el tiempo. TARG 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 Gracias por ver el video.